Mi vida entera Profundo en mí Y desde que te dimisí Ya no hubo temor en mí Porque he aceptado tu voluntad De vivir en ti para ti He seguido Tus caminos con fidelidad Luché la buena batalla Viví en tu verdad Contagié mi alegría Confié en tus promesas Y me has regalado La mayor de las riquezas Todo te ofrezco Señor Todo te ofrezco Señor Mi vida y mi alma Mi corazón Nadie me ha quitado nada Yo misma todo lo he dado Por el tesoro que haré Tu corazón Y ahora Que he llegado a donde ángelé Te pido por mis amigos Y por mi país Llámalos también Señor Toca sus corazones Que yo le extenderé mi mano Hasta que lleguen también a ti Todo te ofrezco Señor Todo te ofrezco Señor Todo te ofrezco Señor Mi vida y mi alma Mi corazón Mi vida y mi alma Mi corazón Solo pido amor Solo pido amor Y si el amor no me falta Todo lo tendré Solo pido amor Solo pido amor Para amar Para amar Para amar Por la eternidad Todo te ofrezco Señor Todo te ofrezco Señor Mi vida y mi alma Mi vida y mi alma Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Nadie me ha quitado Y va a volver Yo misma todo lo he dado Yo misma todo lo he dado Por el tesoro que haré Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón